¿Qué es el aceite de almendras? El aceite de almendras te ayudará a estimular el crecimiento y a evitar la caída. Si te aplicas aceite de almendras a tu cuero cabelludo, de inmediato ya no sentirás picazón y se te elimina la caspa y se desaparecerán las puntas abiertas. El aceite de almendras te repara y fortalece el pelo dañado. Son propiedades del aceite de almendras para el cabello. Primero, que te aporta ácido graso omega 3, vitamina E y magnesio. Aplícate gotas de aceite sobre las yemas de los dedos y te frotas desde la raíz hasta la punta del pelo. Te cubre la cabeza por media hora y luego te lavas. Te peinas y luego alucirlo. Haz esto dos o tres veces a la semana. El aceite de almendras es especialmente para pelo grueso y seco, para pelo dañado por el sol y por uso indiscriminado de tintes. Te pido que compartas este video con tus amistades. Ayúdame a llevar la información a millones de personas que la puedan necesitar. Suscríbete y haz clic en me gusta.